Abba, Cados, toma todo mi ser por medio de tu bendito, ah, Codes, seas tú quien hable, Abba, no queremos oír palabra de hombre, toda gabayazo nuestro Mashiach, Omen, ve Omen. Siéntense por favor hermanos, un servidor doctor Javier Palacio Celorio, Roe de la Keilah, Roe quiere decir pastor de la Keilah, Keilah quiere decir congregación, gozo y paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar, hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Y hágalo pronto, porque va usted a ver que el tiempo ya prácticamente terminó. Todo el material de gozo y paz es gratuito, el lema en esta congregación es nunca, jamás, hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver hermanos entonces el primer tema, bendito es el nombre de la vaca 2, el capítulo 4 de primera de Samuel. Y vamos a aprender cosas muy interesantes también el día de hoy, como siempre. Bueno, vamos a empezar, o quiero comentarles que los filisteos fueron los enemigos más acérrimos, o sea los más fuertes, los más duros, los más crueles, aparte de los amalecitas. Fueron los enemigos, los más acérrimos de Israel durante el periodo de los últimos jueces. Eso anótenlo, eso anótenlo porque les va a servir. Entonces vamos a ir a jueces por favor, jueces, vamos a ver. En jueces en el capítulo 10 y en el verso 6 al 8. Jueces 10, verso 6 al 8. Entonces decía yo, los filisteos fueron de los enemigos más acérrimos contra Israel. Pero durante el periodo de los últimos jueces, y vamos a aprender mucho hoy. Jueces 10, verso 6 en adelante. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh y sirvieron a los Vales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Si quieres subrayar ahí por favor. Y dejaron a Yahweh y no le sirvieron. Entonces fueron enemigos y a pesar de eso adoraban a sus dioses. Es increíble esto. Verso 7. Y se encendió la ira de Yahweh contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. O sea, si alguien no sigue la Torah como Yahweh manda, ese es el nombre correcto del Todopoderoso, Yahweh. Si alguien no guarda Torah, entonces entrega a esas personas a los enemigos. Y estos eran los enemigos más acérrimos. Ocho. Los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, dieciocho años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Yardén, del Jordán, en la tierra del Amorreo que está en Galaz. Entonces, aunque eran sus enemigos, adoraron a los dioses, imagínense. Ahora, vamos a Jueces 13, por favor. Adelantito, hermanos, por favor. Jueces 13, verso 16. Y algún día voy a ministrar el libro de los jueces, porque es otro libro de los que falta. Dice, y el ángel de Yahweh respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Yahweh. Y no sabía Manoah que fuese ángel de Yahweh. O sea, le está diciendo al papá de Sansón, si quieres ofrecer holocausto, no lo ofrezcas a dioses falsos. Ofrécelo a Yahweh. ¿Por qué le dijo eso? Lógico, porque estaban ofreciendo, incluyendo Manoah, ofrendas que no eran muy gratas, al Eterno. Entonces, estaban ofreciendo ofrendas a dioses paganos, hermanos. Ahora, los filisteos, hasta la fecha existen, aunque algunos dicen que no, pero hasta la fecha existen. Es un pueblo con orígenes en Creta y también en alguna parte cercana al mar Egeo. Y vamos a ir hacia Bereshit, vamos a ir hacia Génesis, en el capítulo 10, en el capítulo 10 y en el verso 14. Por favor, busquen la cita, anótenlo, si no eres muy diestro para buscar en la Biblia, no te preocupes. Ve anotando las citas y este tema está siendo filmado y grabado. Después lo ves, le vas poniendo stop, stop donde sea necesario para que tú vayas anotando. Entonces, en Génesis Bereshit, que eso quiere decir, en el principio 10 y en el verso 14 dice A Patrusim, a Caluhim, de donde salieron los filisteos y a Kaftorim. Ahora, vamos a Jeremías, vamos a Jeremías 47, en el verso 4, por favor, vayan anotando las citas, por favor. Jeremías 47, en el verso 4, me espero un momentito, Jeremías 47, verso 4, dice así A causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Yahweh destruía a los filisteos al resto de la costa de Kaftor. Por eso leímos Génesis 10, bueno, en el del verso 6, 10, 14, perdón. Ahora, vamos a Deuteronomio, amados hermanos, amados Ajim. Ajim quiere decir hermanos, Ajayot quiere decir hermanas. Entonces, vamos a ver Deuteronomio 2, vamos para allá. En el 2, 23, vamos para allá. Jeremías, perdón, Deuteronomio 2, 23, no sé si lo tengan ya, dice así, Deuteronomio 2, 23, y a los abeos que habitaban en aldeas hasta Gaza. Los captoreos que salieron de Kaftor los destruyeron y habitaron en su lugar. Esto ya está ministrado en las Parashot, para que tú le puedas entender mejor. Ahora, vamos al libro de Amós, por favor. Es un libro que no se consulta mucho, pero hay mucha profundidad en el libro de Amós, el profeta Amós. Vamos, vamos para allá. En Amós 9, 7, por favor hermanos, 9, 7, 9, 7, cuando lo tengan me dicen un amén. Dice así, perdón, hijos de Israel, no me sois vosotros como hijos de Etiopes, dice Yahweh, no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Kaftor y de Kir a los arameos. ¿A los arameos? Esa es forma de pregunta. Entonces, la idea es que los filisteos llegaron a la tierra de Canán durante la travesía por el desierto, que duró 40 años por su desobediencia a Israel, perdió esa oportunidad. Y entonces los filisteos formaron Gaza, Ascalón, Ecrón, Gad y Asdod. Hace mucho tiempo cuando empecé a administrar, en el 2003, daba yo temas de este tipo, porque era muy importante conocer quién eran los enemigos de Israel y hasta la fecha. Ahí tienes a Gaza, los cohetes de Gaza, los misiles de Gaza hacia Israel. Bueno, entonces, según los historiadores, muy serios, los filisteos llegaron a la tierra de Canán en dos migraciones. Y esas dos migraciones las ponen como muy diferentes. Una muy antigua durante el tiempo de Abraham, dos mil años antes de Yahshua. Y otra migración, mil doscientos antes de Yahshua, nuestro Adón, nuestro Señor. Entonces, ellos vivían en estas cinco ciudades que ya mencioné, principales de la costa sur de Canán. Por eso es importante conocer todo esto y por eso ves el problema que todavía hay con los palestinos. O sea, tiene esto ya muchos años, no es de ahorita, no es un problema de ahorita. La gente muchas veces critica a Israel y no conoce ahora. La incredulidad de Israel les ganó, por eso les ganaron los filisteos en llegar ahí, por esa migración. En esas migraciones ahora. Ellos, como filisteos también, el Eterno ha sido bueno con la creación, bendito es el nombre de Yahweh. Entonces, fueron muy avanzados los filisteos en todo tipo de tecnología. Y ellos fueron los primeros en el uso del hierro. Anótalo, porque eso tenía que ver con el ejército. Ellos fueron los primeros, los pioneros en el uso del hierro. Y entonces vamos a ver Primera de Samuel, donde ya vamos a entrar. Primera de Samuel, en el capítulo, pero vamos a ir al capítulo 13, en este caso. Y vamos a leer el verso 9. Perdón, 19. Tienen Primera de Samuel 13, verso 19. Primera de Samuel 13, verso 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Verso 20. Por lo cual, todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. ¿Quién lo leyó? Entonces, ellos fueron los pioneros en el uso del hierro. Ahora, su Dios era Dagón. Y hasta la fecha. El Dios Pez. Por eso el Papa utiliza una Mitra, que no tiene nada que ver con el turbante. Cuando tú veas Mitra en la Torá de Yahweh, no dice Mitra, porque Mitra era un Dios falso, un pagano. Entonces, el Dios era un pez y entonces tenía el Papa, perdón, la Mitra es la boca del pez Dagón. Y por eso se pone la Mitra así. ¿Quién va entendiendo? Esto ya lo he compartido con ustedes. Entonces, su Dios era Dagón, como hasta la fecha. Y el Ojim, perdón, este Dios se le adoraba en la Alta Mesopotamia. Anótenlo, por favor. Como el Dios del grano. Entonces, no es que sea un símbolo cristiano. Es un símbolo totalmente pagano. Y entonces tú, no te ofendas si eres cristiano, salte rápido de Roma. Y tú, si eres católico, no te sientas ofendido. Voy a dar una información importante para ti. A ti te incumbe esto como católico. Para que salgas rápido de ese sistema. No pienses que por quedarte ahí y decir, bueno, el Papa Francisco está haciendo las cosas mal, vas a ser protegido. Tienes que salirte de ahí. Ahorita lo voy a administrar en el segundo tema. Entonces, a ver. Tenía un cuerpo humano y cola de pez este Dios. Ahora, ¿por qué el Dios pez? ¿Por qué eso? Porque los primeros filisteos eran marineros o marinos. Marineros, pero la palabra marineros la busqué y es la correcta también. Ahora, vamos a ver aquí, en 1 Samuel 4, a Fec. A 40 kilómetros al poniente de Shiloh. Entonces, llevar el arca, porque lo vamos a ver eso ahorita en la lectura. Llevar el arca estuvo muy mal. Porque fue superstición. Superstición. Y pensaban que les daría buena suerte. ¿Por qué? Porque ellos, los israelitas, aprendieron de los paganos. Que se llevaban a sus dioses hacia la guerra. Las imágenes, para que se entienda, hermanos. Ahí al campo de batalla, triunfaban. Ahorita vamos a ver una cita de Isaías. Pero eso estuvo mal, porque el Eterno está en todos lados. Ahora, el arca sí representaba la presencia de Yahweh, pero no para eso. Sí representaba la presencia de Yahweh, pero no para eso. Entonces, vamos a números, por favor. Números 10, en el verso 35. Número 10, verso 35. Entonces, sí, el arca sí representaba la presencia de Yahweh. Pero no para esas cosas. Porque eso era totalmente pagano, llevar los dioses. Llevaban muchas veces, en la historia marca que llevaban sus dioses, fuera Júpiter, Zeus, fuera, no sé, en este caso Dagón, etc. Entonces, los israelitas copiaron eso. Pero estaba mal, llevaban el arca ahí. Números 10, 35, dice, cuando el arca se movía, Moshe decía, levántate, oh Yahweh, y sean dispersos tus enemigos. Y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Pero era porque estaban en eso, en ese camino hacia la tierra prometida. Pero en este caso ya el arca estaba en Shilo, donde le había puesto Josué. Vamos a Josué 6, 6. O sea, no tenían por qué haberla movido de ahí. Eso fue algo gravísimo. No estoy criticando, simplemente estoy diciendo lo que dice la Biblia. Entonces, en Josué 6, 6, ya lo hemos estudiado. Dice, llamando pues, Yehoshua, Josué, hijo de Num, a los Juanín, los sacerdotes. Pero lo correcto es Juanín. Les voy a explicar por qué, para los nuevecitos. La palabra sacerdote es una palabra compuesta. Sacerdote, sacrificador de cerdos. Como fue Antíoco Epífanes y tantos más. O sea, los antiguos sacrificaban cerdos a sus dioses también. Qué terrible. Entonces, les dijo, lleva del arca del pacto y siete Juanín. Lleven, no dice bocinas en el original, dicen shofar, shofarot, de carnero. De cuerno de carnero. No dice de antílope, como usan ese shofar los cabalistas. No, no. Nosotros por eso aquí utilizamos el shofar de carnero, el corto. No el largo, porque eso es cabalístico. Pongan mucha atención, porque hay muchos nuevos hermanitos, y lo digo con amor, están aprendiendo de la Torah, pero están aprendiendo mal. No es que yo sea perfecto. Aquí yo también tuve que empezar a estudiar mucho, 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 informarme bien. Aquí dice cuernos de carnero, delante del arca de Yahweh. Llevaban el arca porque era una orden de Yahweh. Aleluya. Eso es muy diferente. Pero aquí no. Pensamos en el cuadro. Entonces, la presencia de Yahweh sí estaba, pero, ojo, mucha atención. Solamente cuando se le cargaba con fe y dirección divina. O sea, que viniera del cielo de Yahweh la orden de decir, muevan el arca. Pero aquí no. No fue una dirección divina. Ni Fines, ni el otro hermano, Fines y el sacerdote, el cohenelí, estaban en santidad. Todos estaban pecando. Entonces, no fue una orden. Ni menos de generales del ejército, etc. Todos en pecado ahí. Entonces, OVNI y Fines, perdón. Entonces, los filisteos se atemorizaron, se atemorizaron cuando vieron esto, porque recordaron lo que había sucedido en Egipto. Entonces, vamos para entenderle mejor. Primera de Samuel, en el cuadro. Dice así. Tienen Primera de Samuel, Samuel capítulo 4. Y Samuel habló a todo Israel. Porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Ya dije. Voy a utilizar las palabras así, no como en el original, si no hacemos más complicado todo. No porque no deba de ser, sino porque hay muchos nuevecitos. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, o sea, ya no había más. Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron. ¿Por qué nos ha herido hoy Yahweh delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Shilo el arca del pacto de Yahweh para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Entonces, uno, ni la cargaban con fe porque todos estaban en pecado. Y dos, no había dirección divina. No fue por una dirección de Yahweh. Dice, y envió el pueblo, el cuatro, y envió el pueblo a Shilo y trajeron de allá el arca del pacto de Yahweh de los ejércitos que mostraba, que, perdón, que moraba entre los querubines. Es querubín, nada más querubín. Ya lo aprendimos, ¿verdad? Y los dos hijos de Elí, Ovni y Fines estaban allí con el arca del pacto de Elohim. Aconteció que cuando el arca del pacto de Yahweh llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. O sea, gritaron de júbilo, pero era en su carne. Anótalo, si quieres, ahí en tus apuntes, por favor, porque no era algo espiritual. Seis, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de grande júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Yahweh había sido traída del campamento, al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Elohim al campamento. Y dijeron, hay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ellos mismos reconocieron que nunca se hacía eso, nunca habían hecho eso los israelitas. Ellos sí estaban acostumbrados a llevar sus réplicas del dios Dagón, sus peces ahí, etcétera, a la batalla. Pero de Israel no se sabía nada de esto. Entonces aquí vemos que es por primera vez que llevan el arca a una batalla. Y eso estuvo mal, porque no fue con dirección de la vaca 2. Ocho, hay de nosotros, ¿quién nos librará de mano de estos dioses poderosos? Esos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Entonces por eso decía yo, ellos se acordaron, se aterrorizaron recordando lo que el Eterno había hecho en Egipto. El 9, Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortalidad, pues cayeron de Israel 30 mil hombres de a pie. Terrible, ¿no? Fue una matazón. Y el arca de Elohim fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo, perdón, de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Shilo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Porque era duelo, recuerden. Y cuando llegó aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Elohim. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí, el verso 14, se oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de noventa y ocho años, un hombre ya muy grande en edad, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha una gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Elohim ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Elohim, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel cuarenta años. Ahora, después de la muerte de Elí, su nuera da a luz, o sea, la mujer de Finés. Entonces, muere al dar a luz a un hijo a quien llamó Icabod. Por eso nosotros traducimos a veces, entonces, decimos, toda la Cabod es para Yahweh, porque Cabod quiere decir gloria, y Cabod quiere decir sin gloria, o no hay gloria. Entonces, por el nombre de Cabod, dice el versículo 19, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Elohim había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevineron sus dolores de repente, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo, mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño a Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Elohim, y por la muerte de su suero y de su marido. Y tú ves ahí, en algunas Biblias, dices, esto es sin gloria. Ahora, cuando no querramos traducir la palabra gloria, podemos decir, Cabod sí es correcto, pero por eso yo digo, porque tuyo es el reino, Malhut, Osma, la fuerza, el poder, Yejol, y la gloria, o sea, la exaltación, para que se entienda mejor, por eso digo Teila, porque de ahí viene de Tejilim, Tejilim, los salmos. Entonces, tú puedes decir así, Es una oración bonita en hebreo y es correcta. Dijo, pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Elohim. Entonces, por eso a veces traducimos así, porque gloria, bueno, ya vimos que siempre eran diosas, nombres de diosas paganas y demás. Entonces, lo más correcto es decir, Cabod, o Teila. Pero, hermanos, pongan atención a lo que voy a mencionar. ¿Quién atiende? ¿Seguro? Aleluya. Miren, Rab Shaul, cuando ministraba a los griegos, y él sabía muchos idiomas, les hablaba en su propio idioma. Hablemos el propio idioma al cual estamos acostumbrados. Yo no digo que no aprendamos hebreo, pero vaya, a ver, pongan atención. Yo no me imagino a Rab Shaul diciendo, bueno, en el original hebreo dice esto, ¿eh? Así se debe de moro suciar. Pero, no, no creo, yo no me imagino a Pablo, a Rab Shaul, diciendo eso. Entonces, un consejo que les doy para ministrar a los nuevecitos es utilizar las palabras que todos estamos acostumbrados y, bueno, sobre todo, los nuevecitos a decir, porque si no, no te van a entender ni papá, no te van a entender nada. Eso ministré con el ministerio de visitas, porque llegaban personas nuevecitas y decían, ahorita vienen unas a Hayot a atenderlas y la gente decía, ¿qué es eso? Entonces, mejor al pan, pan y al vino, vino. Aleluya. Entonces, ahorita vienen unas hermanas a ministrarles, a aconsejarles, a atenderles, ¿sí? Tienen agua, se les da agua, etcétera, quieren agua o se les da agua. ¿Me doy a entender? Porque si no, entonces, yo no me imagino a Rab Shaul diciendo, no sé, en Grecia, pero en el original hebreo dice, kabod, ¿eh? no digan gloria a este griegos, o tú te lo imaginas, no, no lo hacía él, al judío como judío, al griego como griego, a fin de ganar a todos para Yahshua Mashiach, y nos quitamos de problemas. Aleluya. Omen. Inclusive, todavía algunas hermanas pasan y me dicen, ajot, y yo me quedo. Ah, perdón, aj, ah, perdón, perdón, Roy, perdón, hermano, perdón, no, dime lo que quieras, pero ya, o sea, ¿para qué te haces bolas? Aleluya. Mi esposa, y no la idolatro, pero se ha acostumbrado así, porque, como llegan almas nuevas, hermano, hermana, hermanos, hermanas, no sé si las has oído, y es más fácil, es más fácil. Ahora, aunque hermanos, es una palabra también pagana, por favor, todo el castellano está lleno de paganismo. Entonces, o hablamos puro hebreo, pero ¿cómo nos van a entender? Entonces, si supiéramos puro hebreo, ¿cómo nos van a entender los nuevecitos? ¿Verdad que no? Mejor entonces nos quitamos eso y decimos, para que te entienda la gente, la gloria del Eterno, te voy a ministrar lo que es la gloria de Yahshua, y ya, no pasa nada. ¿O tú crees que te vas a condenar por eso? ¿O se va a condenar la nueva persona? Seamos así, más sencillos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, dado que el arca representaba la presencia del Elohim de Israel, su captura sugería que no solamente se había ido el arca. A ver, voy a volver a repetir esto. Debido a que el arca o que el arca representaba la presencia del Elohim de Israel, nuestro Elohim Yahweh, su captura sugería dos cosas, que no solamente se había ido el arca, sino que el Elohim mismo y toda su gloria estaban en manos de sus enemigos. Pero esto, ponlo entre interrogación, ¿eso es correcto? No. El Eterno, nadie lo puede secuestrar. Aleluya. Es como pensar, se llevaron a Dios, vamos a rescatar a Diosito, como ya sabes quién. O sea, no, 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 no puedes hacer eso, no, 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 no. Por eso digo, aunque sugería la presencia divina, no quiere decir que se fue Dios, se fue Elohim, Yahweh, y también su gloria y entonces nos quedamos sin nada, ya no tenemos Dios. En eso cayeron los israelitas de ese tiempo. Atención, la mentalidad de los paganos suponía que sus dioses podían ser llevados al exilio. Anótalo, te va a servir, ahorita vamos a ver una cita de Isaías. O sea, la mentalidad de los paganos suponía que sus dioses podían ser llevados al exilio, pero Yahweh no puede ser llevado al exilio. Eso pensaban los paganos, que sus dioses podían ser llevados al exilio. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías 46. Vean hasta donde ya en ese momento Israel estaba reprobado. Isaías 46, verso 1 y 2. Cuando lo tengan me dicen un homen, amados. Sí, bueno, dice así, dice, se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga, esas cosas que vosotros solías llevar son alzadas, cual carga, sobre las bestias cansadas. fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. O sea, estos dioses llevados al cautiverio. No sé si me di a entender. Ya estudiamos el profeta Isaías, está en la página gozoipaz.mx, en audio y en el canal de YouTube Shalom 132. Entonces, en este caso, ellos, los israelitas, ya estaban acostumbrados a eso, que sí, el Eterno, según ellos, podían ser llevados a, podían ser llevados el Eterno al cautiverio, pero no. Entonces, los israelitas debían de haber sabido que el verdadero Elohim, voy a decir, el verdadero Dios, Elohim, es omnipresente, omnipotente, o sea, lógico, todopoderoso y que no podía ser quitado de ellos, que no podía ser llevado al cautiverio. Ahora, ¿qué conclusión sacamos de esto, amados hermanos de Primera de Samuel? ¿Cuán pagana se había vuelto la percepción de Israel? ¿Cuán pagana se había vuelto la percepción de Israel acerca del Todopoderoso? Y es lo que le pasa a mucha gente cuando deja la Torah, adopta la estrella de David, que no es ninguna estrella santa, o sea, es una estrella pagana totalmente y adoptan inclusive el pececito de Dagón. Es increíble porque el Eterno pone un velo para que ya la gente se vuelva más ciega todavía. Entonces, Yahshua se aparta cuando hay perversidad. Aquí no es tanto que hayan llevado el arco, sino que Yahweh se apartó. Entonces, es increíble lo que pasó aquí. vamos a otra vez a primera de Samuel y termino con este tema. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Como ellos estaban ofreciendo incienso y ofrendas a dioses paganos, pues totalmente estaban perdidos, fue tomada el arca, el hino no estorbó a sus hijos, o sea, no los educó bien, ovni y finés fornicaban en las puertas del tabernáculo, del Mishkan, estoy hablando así por amor a los nuevecitos y entonces el Eterno los abandonó, pero no porque se hubieran llevado el arca, sino porque ya no estaba con ellos. Que no nos pase eso ni a ti ni a mí. Que el Eterno les bendiga mucho y este fue el capítulo cuatro del primer libro de Samuel. Shalom, desde Céu lo mejor.